Hoy en Cocinando con Pastelucas vamos a preparar un nopal asado con queso panela asado en una cama de caldillo de jitomate o tomate rojo que queda buenísimo. Vamos a licuar un pedazo de tomate, un trozo de cebolla, un poquito de chile serrano y ajo con un chorrito de agua para que quede nuestro caldillo. Mientras en nuestro comal vamos a poner nuestro nopal y con un poquito de grasa el queso panela para que vayan asándose. En una ollita agregamos un poquito de materia grasa y vaciamos nuestro caldillo. Vamos a sazonar con consome de pollo en polvo, un toque de pimienta y un poquito de orégano. Vamos a irlo moviendo y lo vamos a dejar ahí hasta que quede bien cocido el jitomate. Vamos a voltear nuestro nopal, nuestro queso ya cuando esté empezando a dorarse también le damos la vuelta y ya que esté bien cocido nuestro jitomate vamos a servir. Ponemos nuestra cama del caldillo en el plato, nuestro nopal encima, miren que bien se va viendo esto, el queso panela asado y le damos un toquecito más de nuestra salsa. Y ahora sí a disfrutar, los invito a que lo preparen, les mando besitos, bye bye.